¡O Papi Gaby, va! Claramente y sin ningún tipo de dudas. Marti, mira. ¡Boooooo! ¡Papi Gaby, chat! ¡Boo! ¡Boo! Debo decir que Gaby es que jugó muy poco. Cosa que me sorprendió. Y a mí. A mí también. Porque sois el equipo del barrio. Y los humildes. Y traeis a un youtuber como es Papi Gaby, que merece todo lo bueno del mundo y no le hacéis jugar. Marti Mirás, ¿crees que lo del barrio es una farsa? ¿O no? Hostias. ¡Eh, un momento! Ibai, 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 hacemos ronda. Hacemos ronda todos y decimos sí o no, sin más. Solo decir sí o no. Mirando a cámara, todos. Mirando a cámara, todos. Marti Mirás, Marti Mirás, Marti Mirás, Marti Mirás, Marti Mirás, desde el examplano. Tensión, 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 tensión. Tiene que ser tensión, equivocadme. Nervios, nervios. Marti Mirás, meteme un zoom a la cámara, porfa. Lo de que Adri Contreras es humilde. Y es de barrio. Romero, ¿crees que es una farsa? Es un engaño. Un? Digi Mario, desde Móstoles, por favor. Sí. Gerard Romero, por favor, desde Castelldefels. Vila Nobiles, otros, en el chacereo. Sí. Grefg, a la mano de Murcia, por favor. No hace más zoom. Obviamente, sí. Javi Buyer, Gran Vía de Madrid. Adri Contreras, es un farsante. ¡Farsante! ¡Farsante! Me encanta, me encanta. Ojalá me lo llaméis el viernes también eso. Bueno, 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 bueno. Tengo un tema. Tengo un tema, Gerard. A mí lo que me duele es que quiera jugar la humildad para que su jugador no gane el MVP. Quiero decir, si quieres ser humilde tú, sélo, pero no hagas que tu jugador no se lleve el premio simbio. Javi, perdona, perdona. Levanto la mano. No es para decir can I go to the toilet. Voy a soltar un facto. Quiero música de soltar un facto que viene una hostia. Música de facto. ¿Esta cuál es? Y le pido el perdón a Adri Contreras por lo que voy a decir. ¿Qué es ese perrete tan mono? Música de facto. El perro lo ve. Es bueno. El perro lo sabe. El perro lo ve. El perro lo sabe. Lo de Adri Contreras, con ser humilde y de barrio, lo hace para justificar y tener excusa por si pierde y fracasa. ¡Oh! ¡Te levanta las manos en el chaval! El perro. ¡Bancan! Está bancando hasta el perro. No me jodas, tío. Eso podría servir para el equipo de Perchita, ¿no crees? Bueno, bueno, bueno. ¿Troncos? Los troncos. ¿Perdona? No creo que se llame los troncos para decir… ¡Mal, risas, troncos, somos malos! No creo que… Mira, mira, el circo. Mira, el circo. Murcia mueva encima. La he hecho la coña de somos los troncos. A ver, está bien tirada por parte de Di Mario, pero vaya hostia, la acaba de pegar a Perchita sin conmistar, ¿eh? Vaya hostia, la acaba de pegar. Soltaré un fact-tow sobre a Adri Contreras. Hostia, otra vez, otra vez. No, no, esto tiene que ser con Adri, tranquilo. Adri, salte ya, Adri. Aguanta, Adri, que estés buen. Aguántame, aguántame. Aguanta, Adri. Aguanta. Adri Contreras empezó siendo esta liga el muñequito. Al que le pegábamos todas las hostias. Sobre todo a Gerard Piqué. Yo no, yo no. No me metas aquí, no me metas aquí, no me metas aquí. Yo no le di ninguna, no, no, no. El barrio era… El putito de la liga. ¿Cómo? ¿Cómo? Y Adri ha demostrado tener muchos cojones y actualmente está claramente… … en su putísimo Prime. ¡It's a Prime! ¡It's a Prime! Bravo. Música de PortAventura, claramente, para Adri Contreras. Arriba, ahí va. Ahí va. ¡Grande, Adri! ¡Grande, Adri! ¡Pero los penaltis para otro día! ¡Los penaltis para otro día! Estás en tu Arigeli. Estás en tu Amazon. No han hecho nada, chicos. No han hecho nada. No soy ningún héroe.